Te voy a meter en un picadito de temas, no picadito de temas, de este puntual, Wanda Nara elegante, acá nadie discute de lo inteligente que es ella, lo brillante que es a la hora de instalar un tema y el marketing que logra con todo, pero llegaron juntos a... Es la número uno. La número uno, indiscutido. Ahora, hay ganas entre ellos. Número uno, para los premios Gardel, ella lo que le dice a todo el mundo es que estuvo enamorada de Elegante durante esa crisis que tuvo el año pasado con Mauro, lo que pasa es que Wanda como va y viene, Mauro, van y vienen. Nadie les cree nada a lo que dicen, ese es el problema. Pero Wanda en privado te dice que estuvo enamorada de Elegante, que dormía con Elegante, que tuvieron una relación de dos, tres meses y después Mauro volvió a la carga, retomaron y bueno, recompusieron. Ahora está todo mal de vuelta, no sé si por Candeleche, por Elegante o por quién, pero está todo pésimo. A mí el problema principal, esto me lo dijo Wanda y me lo dijo Rosenfeld también, que es amiga de los dos, es el trabajo, lo separa más el trabajo que la China Suárez, el Elegante, el Elegante. Bueno, pero podría venir a Boca, Mauro Icardi, ¿es así? Sí. Sí, pero hay que ver que no es. A pesar de eso, Ángel. Yo lo leí en algún lado, hay que dar la posibilidad. Pero Boca también anunció en su momento tantos jugadores que no llegaron. Además hay una historia, Ángel, seguramente vos manejás esta información. No se sabe qué va a pasar con Wanda en su futuro laboral. De hecho, sé, y esto creo que vos también lo sabés, que ella tiene contactos en Italia porque quiere ir a conducir un programa de televisión en Italia. Su sueño es ese, por eso también aceptó hacer la conducción de Masterchef. No sea cosa que Icardi venga a la Argentina a jugar en Boca y ella se vaya a Europa a trabajar. Capaz que esa sea la estrategia de Wanda. Claro. ¿Por qué la exponer? No son capaces. Claro, por ahí, ¿a qué le funciona cada uno en un lugar? Ah, claro. No, pero a mí Wanda lo que me dijo es que quiere trabajar. Claro. Y que Mauro no quiere que trabaje. O sea, Mauro nació en 1925. Claro. Y piensa que Wanda tiene que estar en la casa criando a los cinco pibes. Que ya lo hizo, además, mucho tiempo. Y ahora es lógico, porque está más grande, quiere volver a trabajar. Pero Wanda... Y ella quiere recuperar su carrera. Pero Wanda estuvo trabajando, Ángel, en Italia. No nos olvidemos que estuvo con un hermano... Sí, pero más continuidad. Se divierte más acá, chicos. Pero chicos, perdón, yo no entiendo mucho del tema, pero no es normal si viven en Turquía hacer Masterchef en Argentina, hacer Masterchef en Turquía. Es que ella nunca vivió en Turquía. Pero en Turquía no la van a contratar. ¿Y por qué ella tiene que ir a trabajar donde esté? Porque... Exactamente. Yo creo que la estrategia es trabajar en otro lado, ¿no, Pachano? La estrategia es que venga a trabajar acá. Hay muchas parejas que se llevan mejor, tan separadas. Bueno, acá no parece el caso. Con venganza. No da ni acaso. Pero no sabemos cómo se llevan cuando el mundo... No sabemos. Eso creo que es lo que nos sorprende a todos y a Ricardo también. Que Wanda trabaje. Ya que viene. Que cumplió, Dario. Poquito. Pero los hijos crecieron, se siente, ¿no? Como que tiene más tiempo. Pero bueno, está aprendiendo la profesión. Sí, pero Mauro... Tengo mucho tema, ¿eh? Chicos, Wanda va a conducir a Martín Fierro. Claro. Como está confirmado, lo conduce bueno. No, pero está ahí, está muy cerca. Bueno, a esa le pidió aventura consigo. Me encanta que Wanda esté trabajando acá. Por supuesto. Bueno, pero... Ya haga su lugar, su carrera. También digamos que el marido no es un ciruja, es una fábrica de dólares, de euros, ese chico. ¿Qué tiene que ver? No, que sí. Pero ya los tienen, Paulo. Ya los tienen. ¿Cuánto más querés tener? Pero además ha hicieron la división de bien. Pablo, escúchame, acá estuvieron reunidos el famoso día cuando quiso entrar Icardi a su casa, que la tuvo que utilizar ella porque no lo dejaban pasar de la puerta, la gente de seguridad. Arriba estaban esperando dos abogados, uno de ellos era la doctora Rosenfeld, para firmar el acuerdo de la separación de bienes. O sea, eso ya está resuelto. Bueno, está bien, pero es un chico que futbolísticamente, más allá de todos estos vaivenes, sigue en gran producción. Mucha guita produce. Bueno, Ángel, te quiero aprovechar. Tenemos a la protagonista, la tercera en discordia. Tenemos a Can de Leche también que vamos a... Ah, me muero. Sí, se me corrigen, perdón. Pero es Leche, se pronuncia así, cc, en italiano. ¿Cómo? Le voy a preguntar a la protagonista. Hola, Can de. Bienvenida y muchas gracias por estar del otro lado. Hola, buen día para todos. Gracias a vos por estar del otro lado. ¿Qué pasa con el apellido? Que para mí es Leche, como el pueblo de Italia, el sur de Italia. No, chicos, díganlo como quieras. Me cargaron toda la vida siempre en el colegio, así que está todo bien. Sí. Pero tras en velo. ¿Él se pronuncia así o no? Sí. Nosotros con mi familia decimos Leche, pero pueden decirlo. Ahí está. Ah, bueno, Leche. Como te guste a vos, que la familia dice Leche. Bueno, Ángel, ¿qué le preguntarías? Mirá lo que está... Está Can de con nosotros. Sí. Yo quiero saber si es cierto que quiero ir al Bailando, porque estás con todos los mediáticos cuando seguías al Bailando, al Bailando, bailás, te gusta, no te gusta, ya hablaste con Marcelo. No, bailo desde que tengo cinco años, sí, pero no sé, no sé qué va a pasar. Hasta hace una semana... Bienvenida. Tenía... Tenía todo y ahora la verdad. Trabajo y siempre que haya trabajo ahí voy a estar yo. Por supuesto, se quedó sin trabajo. Sí. ¿Qué hacía? Trabajaba como administrativa en un estudio allá en Olavarría. ¿Y por qué? ¿Y por qué te echaron? ¿Por qué te echaron, Cández? Te lo expliqué a ella. Voy a ser respetuosa porque fueron los que me dieron un lugar hace más de un año y medio. Pero bueno, Olavarría es hermoso, pero es chico a la vez y bueno, quizás no le gustó esta exposición y... Claro. Claro. Ahora, Cández, lo que yo te quería preguntar puntual es si saliste con Icardi o no y cómo fue la historia con él. Sí, es complicado. Esto viene de hace un montón. Cuando yo decidí exponerlo fue en un momento en que me dio mucha indignación. Fue un mes y medio después de que lo vi y la verdad es que al minuto que se lo conté a Poche en un momento. Soy de Tauro, soy súper efusiva, me arrepiento. A Poche y de los cipiame. Exactamente, sí, sí. Pero aclarame algo. ¿Lo viste? ¿Tuviste una relación afectiva, sexual, lo que sea, prolongada o se vieron una sola vez y ya está? Esto viene en octubre. No viene desde ahora. Pero en octubre, ¿qué? ¿Chateo o verse? Porque son dos cosas distintas. Literiqueo en las redes y otra verse y en una relación. Por supuesto, sí, sí. Nos conocimos por redes. Fuimos tejiendo una relación, por así decirlo, un vínculo. Y, bueno, finalmente el encuentro fue en marzo. Bien. ¿Y la voz te decía que estabas separado? A mí en todo momento, en todo momento me dijo que estaba solo. Nunca, nunca te dijo estoy... Nos estamos viendo. ¿Qué te decía él? Que estaba en una situación complicada, pero se me aclaró. Estaba separado. Está bien, pero ¿por qué no salía abiertamente, o no le preguntabas vos a él, por qué no aclaraba públicamente que estaba separado? Porque siempre termina siendo como la rompe matrimonio, como le dijo Wanda a la china, que le dijo rompiste un hogar, otro hogar que me cargaste. Sí, y cargaste una familia por su lado. Terminás siendo la que rompe el matrimonio. ¿Es la voz que te decía que por qué públicamente no salía a contar que estaba separado? No, porque me dijo que estaba en una situación complicada siempre, me aclaró eso. Pero bueno, le preguntabas a él complicada por qué. ¿De qué hablan? Obviamente que sí. Una pregunta, ¿de qué hablas? Normalmente en tu pareja, ¿con qué hablas? ¿De qué hablas? ¿Hablas de algo? ¿Se preguntan entre sí? ¿O salen? Nada más por Instagram, hacen chateos. No, hubo cuatro meses de chat, imagínatelo. Ságanle, conozco. Pero la pregunta de Aníbal está bárbara. ¿De qué hablaban? ¿De qué hablaban? Por lo menos cuando vinieron de Olavarría en el auto. Claro, por ejemplo. Qué linda ruta. Qué lindo el paisaje. El código del interior, entonces las charlas eran esas, qué haces en tu día a día, cómo estaba yo en un momento, yo también me enfermé, hicimos videollamadas, consultaba cómo estaba, cómo me sentía. Esas fueron las charlas. Sí, Cande, pero viste que mediáticamente ellos demuestran cosas, ¿no? Mauro siempre postea fotos con ella queriendo como decirle que la ama, le dice esta cosa, mientras Wanda dice no, no estamos juntos y qué sé yo. Claro, él dice la novela turca, no, argentina, perdón, él siempre la desmiente. Eso me hace mucho tiempo. ¿Vos, Cande, no le preguntabas por eso? Digo, porque vos lo ves como lo vemos todos en las redes, esa relación tan ambigua. Es que... O no te importaba, porque puede no importarte también, ¿eh? Pero lo que pasa es que la bloqueó a ella. ¿Preferís no hablar de eso y hablar de sus cosas? Claro. No, pero antes, yo quiero... La pregunta de Julia es en el mientras tanto, en el día a día. Era algo muy tóxico, era estoy acá, pero te bloqueo y te desbloqueo, era... También fue muy efusivo todo, ¿no? O sea, no... Pero... Era aparezco y desaparezco. Él con vos, sí. ¿Y de qué hablaban? Pero él te bloqueaba, ya dijo, ya dijo, lo quiero aprovechar a Ángel, ¿eh? La tenemos a Cande, la... Cande, yo voy al grano. Sí, señor. ¿Cómo es como amante, del 1 al 10? A mí lo que me va a quedar siempre es que es una persona súper tierna lo que conocí. Me miró a los ojos y me dijo, nos vamos a volver a ver. Yo decidí quedarme con eso. No, pero cuando vi todo esto de por qué estaba en Argentina y demás, fue ahí que decidí por bronca. Son vivísimas. Me estás mandando fruta y no me contestás. Gracias. Si tuvieron sexo, no tuvieron sexo, del 1 al 10. Ah, es tiernito. ¿Cuánto? Claro. ¿Concretaron? Sí. Chicos jugadores de fútbol. Claro. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿Nati? ¿Qué tiene que ver? ¿Y el cielo es a fútbol? Me encantaría que me lo dijera eso, pero el fútbol es solo con uno, así que no sé. Supongo que el jugador de fútbol es su entrenamiento. Claro. Bueno, a ver, ¿qué es activo? ¿Qué es enérgico? Mucho cardio. Mucho cardio. Me muero la cara de Ángel. Un buen partido. Un buen partido. Un buen partido. Un buen partido. Te puedo preguntar que mucho chat entre ustedes, ¿no? Pero quiero saber si hay fotos en los chats. ¿Se mandaron fotos? ¿Había como hot un chat? No, sí, hicimos videollamadas en los momentos que coincidíamos, porque teníamos distintos horarios. Sí. ¿Vos alguna vez hiciste captura de pantalla de esa videollamada? Cri, 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 cri. Yo estaría en publicados. ¿Por qué eso es así? ¿A mí? ¿Por qué eso no? No, no, no. ¿No están publicados? Se mandó la foto. Para decirme espirosa y en el momento que se deba, tengo mucha más información. ¿Sabés qué mala? Quiero hacerte una pregunta, porque yo entiendo que el hombre cuando es infiel, generalmente siempre miente y te dice que está separado. Ahora, en un momento de calentura, vos tal vez no pensaste que esa foto que sacaste sin el consentimiento de él, porque él te había aclarado que no quería fotos ni el celular prendido, ¿por qué no se la mandaste a Wanda en privado? Pero, en vez de mandarlo, en vez de mandarlo a los medios públicos... ¿Por qué te mandarle a Wanda? No me dejan terminar. ¿Por qué te mandarle a Wanda? No me dejan terminar. No me dejan terminar. En vez de, tal vez, mandarlo públicamente, sabiendo que hay cinco chicos menores y que es una familia que obviamente se va a romper. Pero el que tiene que fijarse en los cinco hijos es él. Pero está clarísimo eso, pero estoy diciendo, pero esto no se hizo público por él. Entonces, por eso digo, en un momento de calentura, que la entiendo, porque si un hombre te está mintiendo, obviamente te agarra a Wanda y lo quieres escuchar. Pero, mandáselo por mi lado a Wanda, y dile, mirá a tu marido. A ver. A ver, responde, Cández. Mirá. ...de decir, mirá, tengo muy buena relación con mi mamá, me voy de repente, por más que viva sola, me voy de repente a Buenos Aires. Entonces, le digo, mirá, me estoy yendo, quedate tranquila. Y, bueno, esa fue un poco la carta, una de las cartas que tengo para mostrar, para confirmar que era cierto. Cuando se empezaron a decir un montón de cosas, dije, bueno, sí, pasó esto, pero eso se lo tendrían que preguntar a la otra parte. Pero se empezó a decir a raíz de la foto que se viralizó. ¿Para? Bueno, igual hay mucha, respecto a lo que vos decías, hay muchas mujeres que no les importa que el hombre esté comprometido. Exacto. O sea, quieren vivir la relación, van más allá, el compromiso de los sispos, de todo, ¿no? Pongamos las cosas en clara. Sí, bueno, no es el caso de ella, ¿eh? No, no, pero debemos querer. No, no, ella va contra los hombres separados, casados. Claro. El hombre puede estar confundido también, señora. No, pero yo, a ver, yo lo único que me gusta, lo que me interesa proteger son los chicos. Hay dos nenitas, hay tres hijos que están acá con Wanda, y me parece que... Y claro, y también lo hubiera pensado. Que sea entre adultos, que se arregle entre adultos sin meter a los nenes en el medio. Sí, pero eso tienen que pensar los padres, ¿no vos, Nathalie Hueber? O ella, o Cante. Tampoco es la madre, ni el padre. Pero eso... A ver. Te voy a poner a la mujer, fíjense, desde ese viaje famoso, desde octubre, todas las cosas que se dijeron, y no fue por mí, hoy soy yo, pero esto me parece que viene ya de hace un montón. Pongamos las cosas en claro, o sea, a mí no me quieran dejar en un lugar que nada que ver. Bye.